Estamos convocando a todas las personas que participen de un congreso que hacemos todos los años. Ya son 10 años de congreso. El congreso es un evento gratuito que se trata de para qué son las ceremonias, por qué las hacían, qué efectos tienen adentro de cada uno. Así que estamos invitando a la comunidad a que vengan hasta Tilcara, 19, 20 de junio, 21 en Huacalera, a que hagamos todo un trabajo de cómo se hacen las ceremonias y después lo podamos poner en práctica en Huacalera. ¿Qué otras instituciones van a participar? Bueno, nos están apoyando desde el gobierno de la ciudad y el gobierno de la provincia, a quienes agradecemos muchísimo y una cada vez más grande serie de amigos, prácticamente de sponsors que nos apoyan en lo que nosotros intentamos hacer. ¿Cómo va a ser la disposición de los días? Porque se arranca dos días antes. El 19 y el 20 en Tilcara son días completos de trabajo. El trabajo consta de dos ejes, uno teórico y uno práctico, así lo hemos planteado. La idea para nosotros, la idea fundamental, es que tengamos la práctica de hacer una ceremonia. Para nosotros, jujeños, estamos acostumbrados cada vez más al tema de la Pachamama. La Pachamama es una ceremonia. Entonces, lo que estamos haciendo es profundizar sobre eso. ¿Para qué es? ¿Qué efectos tiene que tener? ¿Por qué lo hacemos? Hay un problema de desarrollo individual, de autoconocimiento y usamos las herramientas culturales de nuestras para aprender. ¿Cómo va a ser la madrugada del 21? Fría. Bien abrigados, enfocados en lo que vamos a hacer, porque el frío es una de las cosas a las cuales enfrentamos. Es un, ¿cómo te puedo decir? Te dispersa el frío de lo que tenés que hacer. Es parte del juego. ¿Cómo se puede participar? Nosotros estamos entregando el teléfono de la Fundación para que se contacten y a partir de ahí vamos para adelante. Les pasamos la agenda detallada, les pasamos bibliografía, información, lo que quieran. Hacemos como una conversación individual y les dicto el teléfono, es desde Jujuy, 388-5181-191. Así que bastante fácil, espero que se conecte todo el mundo.